El excarcelado político William Balmaceda asegura que continúa viviendo hostigamiento policial y de civiles, él y sus compañeros de lucha y que a pesar de esto continuarán resistiendo. Bueno, en mi casa pues tengo que denunciarle el acoso a diario que vivo como excarcelado político. A diario pues yo subo en mis redes sociales el acoso que sufro de parte de paramilitares. Un día en la madrugada llegaron a parquearse tres paramilitares el sábado hace 15 días a mi casa. Hace dos martes llegó una high look llenada de patrullas, igual pues a intimidar. Y los acosos y los asedios vía messenger son a diario de que dejemos tranquila a Nicaragua, de que no brotemos el avispero, pero nosotros como excarcelados o como personas que queremos realmente un cambio en Nicaragua, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir demostrando que queremos un cambio real, que queremos que este gobierno dictatorial, este narcogobierno salga del poder, que ya no lo queremos aquí. William Balmaceda pidió por la libertad del resto de sus compañeros presos políticos. Bueno, por el momento pues en las redes sociales anda unos videos de una actividad que se viene muy pronto en beneficio de los acotincherados de la UNAM Managua. Esto está siendo apoyado por varios acotincherados que están fuera de Nicaragua, tanto como dentro de Nicaragua, que necesitan porque ellos realmente también fueron una punta de lanza en esta lucha cívica y se les ha olvidado, se nos ha olvidado que ellos también fueron parte de esta lucha cívica, de esta lucha pacífica y también pues aprovecho y demando la libertad de mi hermano Kevin Solís, quien está en Galería 5 y está siendo golpeado, le está con los reos comunes. También le mando de aquí a Nicaragua mucha fuerza a mi hermano Gerson Snyder, gracias a Dios pues él está fuera de Nicaragua, fuera de peligro, fuera de estos asesinos y le mandamos un fuerte abrazo de aquí a Nicaragua y muy pronto le esperamos aquí. Para Noticias 12, Castalia Zapata.